Hola que tal yo soy Katy y bienvenidos a un vídeo más de Catitas Crochet Hoy les traje este proyecto súper hermoso para regalar en este San Valentín que se aproxima Son unas rosas, están hechas con el mismo patrón pero la flor cambia en la técnica de armar Una es de varios colores y la otra es roja, siendo esta la tradicional Le he colocado solamente una hoja y a la que es de varios colores le coloque más Esto queda a su criterio Antes de ir al tutorial me gustaría invitarlos a suscribirse y así no se pierda en ninguno de nuestros próximos tutoriales Para tejer la rosa voy a estar utilizando estos tres colores Y estos hilos son de diferentes marcas El blanco y el cremita son de la línea Sinfonía y este es Penguin Mill Como es súper delgado lo voy a estar tejiendo en tres hebras y el Sinfonía en una sola Ya que este tiene un grosor de 2 milímetros Lo estaré tejiendo con esta aguja de 3 milímetros Para las hojas estaré utilizando este color de un hilo que se llama Clea Y también lo voy a estar tejiendo en tres hebras Por otro lado estaré utilizando alambre de aluminio Este es de 1 milímetro de grosor pero si tienen de uno más delgado lo pueden utilizar También estaré utilizando estos palitos de madera que lo usan para hacer brochetas Una tijera Una pinza para cortar el alambre o también pueden utilizar un corta uñas Silicona caliente y repuestos Comenzaremos tejiendo con el color blanco Vamos a hacer un punto deslizado Ya por aquí lo tengo listo Y vamos a tejer un total de 50 cadenas Que serán la base de nuestra rosa Una vez tengan sus 50 cadenas listas Vamos a empezar la primera vuelta Contamos una y en la segunda cadenita vamos a introducir la aguja Sacamos hilo y cerramos Creamos un punto bajo Continuaremos tejiendo puntos bajos en cada cadena disponible Hasta llegar a la primera cadena que hicimos Ya finalizada la primera vuelta Vamos a subir 1, 2, 3 y 4 cadenas Tomamos lazada y en este mismo punto vamos a introducir la aguja Sacamos para hacer un punto alto Ya está listo Ya está listo Tomamos lazada, nos saltamos 1, 2 y en el número 3 Vamos a tejer un punto alto Seguimos con 2 cadenas Tomamos lazada y en este mismo punto vamos a hacer otro punto alto Hemos creado una especie de abanico Volvemos a repetir Tomamos lazada, nos saltamos 2 puntos Y en el tercero vamos a hacer 2 puntos altos divididos por 2 cadenas Ya por aquí estoy haciendo el segundo punto alto Esto lo vamos a repetir hasta finalizar la vuelta número 2 Una vez finalizada la vuelta número 2 Vamos a subir 2 cadenas Tomamos lazada y en este espacio de aquí vamos a hacer un punto alto Continuaremos con 2 cadenas Y tomamos lazada para hacer 2 puntos altos más en ese mismo espacio Miren que vamos a hacer lo mismo de la vuelta anterior Solo que no van a ser 2 puntos altos sino que van a ser 4 Tomamos lazada e introducimos la aguja en el siguiente espacio Ya saben, vamos a hacer 4 puntos altos divididos por 2 cadenas Y así les debe ir quedando Esto lo vamos a repetir en cada espacio que haya quedado de la vuelta anterior Una vez finalizada la vuelta número 3 Vamos a empezar la número 4 que ya sería la última Giramos, tomamos una lazada y vamos a introducir la aguja dentro de este espacio de aquí Sacamos hilo y hacemos un punto alto Continuaremos con 6 puntos altos dobles Para ello he tomado doble lazada Introducimos dentro del espacio Sacamos, pasamos hilo por los dos primeros anillos Luego por los dos que siguen Y cerramos Vamos a tejer uno más Tomamos doble lazada Introducimos, sacamos Pasamos por los dos primeros anillos Pasamos por los dos que siguen Y cerramos Y cerramos Como les dije al inicio Vamos a tejer 6 puntos altos dobles Ya por aquí llevamos 3 4 5 Y 6 Ahora vamos a hacer un punto alto Normal Así Y listo Introducimos la aguja en la división de los dos abanicos O sea por aquí Sacamos hilo Hacemos un punto deslizado Ok Este sería un pétalo Para el segundo pétalo vamos a tomar lazada Hacemos un punto alto Igual acá Luego continuamos con 6 puntos altos dobles Y luego el punto alto simple Entonces esto lo vamos a repetir en cada uno de estos espacios de aquí Pero solamente vamos a hacer 7 Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 En este de aquí pueden colocar un marcador Para saber que hasta aquí Van a ser estos pétalos Ya por aquí he tejido los 7 pétalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora vamos a cambiar de color de hilo Y para ello vamos a introducir la aguja igual aquí En la separación de estos dos abanicos Tomamos el nuevo color Lo pasamos por el anillito Tomamos lazada Y empezamos a hacer el pétalo número 8 Y vamos a repetir la misma secuencia que con los anteriores Pero antes de continuar Voy a tirar del hilo nuevo Y vamos a hacer un nudo con ese hilo Y con el hilo anterior O sea el de color blanco Estos dos hilos Luego los vamos a estar escondiendo Ya este blanco lo podemos cortar por aquí Y listo Solamente me quedaría esconderlos Entonces Vamos a continuar haciendo lo mismo Que hemos estado haciendo con los pétalos anteriores Recuerden que son 2 puntos altos En las esquinas Y 6 puntos altos dobles En la parte de aquí Esto lo vamos a estar repitiendo de igual forma En 7 pétalos Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Nos deben quedar 3 por hacer Que eso lo vamos a hacer con otro color Ya por aquí he tejido los 7 pétalos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Así que ahora vamos a cambiar de color de hilo Por este rosadito que tengo aquí Como este hilo es de otro grosor Lo voy a estar tejiendo en 3 hebras Y bueno vamos a repetir lo mismo Introducimos la aguja Tomamos el nuevo color Y lo pasamos por el anillito Que teníamos en la aguja Vamos a tomar la asada Y vamos a hacer el primer punto alto En el espacio que sigue Tiramos de este punto Para hacer el cierre en la parte de atrás Y vamos a hacer un nudito Con estos dos hilos Como anteriormente lo hicimos Yo me voy a ayudar con mi aguja de crochet Y una vez hayan tenido su nudito realizado Van a cortar esta hebra Y luego las van a esconder Continuamos con el pétalo Que estábamos haciendo Tomamos doble lazada Y continuamos con el punto alto doble Recuerden que vamos a estar tejiendo 6 puntos altos dobles Y luego van a hacer un punto alto Esto es lo que hemos estado haciendo Así que es súper fácil la secuencia Y lo vamos a repetir En estos 3 espacios que nos faltan Ya finalizado el último pétalo Vamos a cerrar esta vuelta Introduciendo la aguja En la segunda cadena de subida de aquí Hacemos un punto deslizado Y luego una cadena Cortamos la hebra Tiramos del anillito Y ya solo nos queda esconder las hebras Que tenemos por allí Para posteriormente armar nuestra rosa Ya he escondido los hilos El único que dejé fue este Porque ese en realidad no importa Para la base de la flor Vamos a empezar con un anillo mágico Vamos a rodear nuestro dedo índice Colocamos la aguja desde abajo Y subimos 3 cadenas 1, 2 y 3 Miren que estoy tejiendo en 3 hebras Tomamos lazada Y introducimos la aguja en el anillo central Y hacemos un punto alto Continuaremos tejiendo puntos altos Hasta haber tejido 12 puntos altos Ya por aquí tengo mis 13 puntos altos Contando las 3 cadenas de inicio Vamos a tirar de este hilo Para cerrar el anillo central Solo que voy a intentar Que no cerrarlo por completo Ya que por allí Vamos a introducir el palito de brocheta Más adelante Entonces cerramos esta vuelta Con un punto deslizado Introduciendo la aguja En la tercera cadena de subida Seguiría esta de aquí Para la segunda vuelta Vamos a subir 1, 2 cadenas Vamos a tomar lazada Y vamos a hacer un punto alto Aquí mismo en este punto Luego Tomamos lazada Y en el siguiente punto Que sería el primero que hicimos Vamos a hacer un aumento De puntos altos O sea que serían 2 puntos altos En un solo punto Continuaremos con el siguiente Haciendo lo mismo Un aumento Miren Aquí tenemos un aumento Dos aumentos Y aquí también Ya que hicimos El primer punto alto En el mismo punto Donde cerramos Esto lo vamos a repetir Hasta llegar Al penúltimo punto Disponible Me adelanté Y tejí El último punto Como podrán ver En el último punto Solamente hice Un punto alto No hice aumento Para tener Un total de 25 puntos Disponibles Para la próxima vuelta Introducimos La aguja En el primer punto Que hicimos Y hacemos un punto deslizado Para la siguiente vuelta Vamos a subir Dos cadenas Tomamos lazada Y en este mismo punto De aquí Vamos a tejer Un medio punto alto Tomamos lazada Y en los dos siguientes puntos Vamos a hacer Una disminución Así que Introducimos Sacamos Introducimos La aguja En el siguiente punto Sacamos Tomamos hilo Y pasamos El hilo Por los cuatro anillos A continuación Vamos a tejer Un medio punto alto En el siguiente punto Para la vuelta Número dos De esta parte De acá arriba Vamos a hacer Una cadena Giramos Tomamos lazada Y en este punto Vamos a hacer Un medio punto alto Y luego Vamos a hacer Una disminución Igual al de la vuelta Anterior Así que Tomamos lazada Introducimos La aguja Sacamos hilo Introducimos La aguja En la segunda Cadena De subida Sacamos hilo Tomamos Y pasamos La aguja Por los cuatro Anillos Subimos Una cadena Giramos Tomamos lazada E introducimos La aguja En la cadenita De subida De la vuelta Anterior Sacamos hilo Y pasamos Hilo Por esos puntos Y para la última Vuelta Vamos a girar Introducimos La aguja Por aquí Tomamos Hilo Cerramos Este punto Subimos Una cadena Cortamos El hilo Y tiramos Del anillo Hemos creado Una de las puntitas Que vamos a estar Haciendo En total Son cinco Así que nos faltan Cuatro Vamos a crear La número dos Introducimos La aguja En el punto Que sigue Tomamos Hilo Acomodamos Este hilo Para tejer Sobre él Subimos Dos cadenas Tomamos La azada Y en el siguiente Punto Vamos a tejer Un medio Punto Alto Tomamos La azada Y vamos a hacer Una disminución Así que Introducimos Sacamos Hilo Introducimos La aguja En el siguiente Punto Sacamos Y tomamos Hilo Para cerrar Estos cuatro Anillos Tomamos La azada Y en el siguiente Punto Vamos a hacer Un medio Punto Alto Subimos Una cadena Giramos Tomamos La azada Y hacemos Un punto Alto En este Mismo Punto De aquí Tomamos La azada Sacamos E introducimos La aguja En la segunda Cadena De subida De aquí Tomamos Hilo Y cerramos Estos puntos Para crear Una disminución Subimos Una cadena Giramos Tomamos La azada E introducimos La aguja Por aquí Sacamos Y cerramos Este punto Ahora Para la última Vuelta Vamos a girar Vamos a colocar La aguja Por aquí En un costado Sacamos Y cerramos Este punto Subimos Una cadena Y cortamos La hebra Tiramos Del anillo Tiramos Del hilo Y bueno Ya solo nos queda Esconder Estas hebras A través De los puntos Ya sea Con una aguja Lanera O con una aguja De crochet Más pequeña Esto lo vamos A repetir Cinco veces Ya lo hicimos Dos veces Así que nos faltan Tres Así nos debe Quedar Ya con los hilos Escondidos Listo para Colocarlo Debajo De nuestra roce Ahora vamos a tejer Las hojas De igual forma Voy a estar tejiendo Con tres hebras Y voy a empezar Con un nudo Deslizado Una vez lo tengan Listo Van a hacer Once cadenas Una vez tengan Sus once cadenas Listas Van a cortar Un pedazo De alambre De veinte centímetros Tiramos un poquito De este anillo Y pasamos El alambre Por ese punto De esta manera Introducimos la aguja En ese anillito Y vamos a contar Uno Y dos En la segunda cadena Vamos a introducir La aguja Sacamos Y hacemos Un punto bajo Continuaremos Con otro punto bajo En el siguiente punto Ya están listos Tomamos la asada Introducimos la aguja En el siguiente punto Sacamos Y hacemos Un medio punto Alto Continuaremos Con Cuatro puntos altos Así que vamos A tomar la asada Introducimos Dentro De la cadena Sacamos Y hacemos Nuestro punto alto Noten que estoy Tejiendo Y estoy Escondiendo El alambre Miren Ya hicimos Un punto alto Y este sería El número dos Seguimos Con El número tres Y por último El número cuatro Cuando ya hayan Finalizado Sus cuatro Puntos altos Van a tomar La asada Y van a hacer Un medio punto Alto Luego Seguimos Con un punto Bajo Y en la última Cadenita Vamos a estar Haciendo Tres puntos Bajos Aquí llevamos Uno Dos Y Tres Ok Antes de continuar Vamos a doblar Nuestro alambre Vamos a juntar Las dos puntas De esta manera Y vamos a doblar El alambre Así Para hacer La otra parte De la hoja E ir Tejiendo Sobre Este alambre De acá Ok Aquí habíamos Hecho Tres puntos Bajos Luego Vamos a hacer Un punto Bajo En el siguiente Punto Recuerden Que Vamos a ir Tejiendo Escondiendo El alambre Luego De ese punto Bajo Vamos a seguir Con un medio punto Alto Cuatro puntos Altos Un medio punto Alto Y dos Puntos Bajos Esto no lo voy a hacer Ya que es la repetición De lo que hicimos En la parte De acá Cuando Cuando lleguemos Acá Entonces Les muestro Que sigue Ya finalizado El otro Lado Nos va a quedar Algo así Antes de continuar Yo lo que voy a hacer Es hacer Una vueltita Aquí Para fijar El alambre Y bueno Vamos a hacer La última parte Que es una Pequeña Decoración Vamos a introducir La aguja En el primer punto Bajo Que hicimos Y hacemos Un punto Deslizado Pasando el hilo Por el anillo Que ya teníamos Para esta decoración Vamos a subir Una cadena Y en este mismo punto Vamos a hacer Un punto Deslizado Continuamos Con una cadena Y punto deslizado En el siguiente punto Una cadena Punto deslizado Esto lo vamos A repetir Hasta haber Hecho todo El borde De la hoja Así que tenemos Que llegar Al último punto Ok Ya por aquí Llegué al último punto Voy a hacer Una cadenita Y voy a finalizar En el primer punto Deslizado Que hicimos Hacemos Un punto Deslizado Pasamos Este anillo Para la parte De atrás Hacemos Una cadena Y esta hebra La vamos a cortar Un poco Larga Para luego Cubrir Nuestro alambre Tiramos Del anillo Y empezamos A enrollar El alambre Ok Esto ya depende De lo que ustedes Quieran Yo lo voy a dejar Hasta aquí Esto más o menos Es dos centímetros Y el nudo Lo vamos a hacer De esta forma Vamos a Dar una vuelta Más Y este hilo Lo vamos a pasar Por aquí Dos veces Aquí va uno Y dos Tiramos Del hilo Y ajustamos Muy bien Ya nos queda lista La primera hoja Pueden hacer La cantidad Que ustedes quieran Por mi parte He tejido Tres hojas Esta es la que Acabamos de hacer Y he cubierto El alambre De dos de ellas Voy a hacer Lo mismo Con la número Tres Solamente Que No voy a hacer El nudo Para poder Unirla A las otras Dos Las voy a colocar De esta manera Y luego Voy a continuar Enrollando Ya no será Solamente Una Sino que serán Las tres juntas Antes de Seguir Hacia la parte De abajo Voy a pasar El hilo Por aquí Entre medio De estas dos Hojas Y luego Entre medio De estas dos De acá Para poder Sujetarlas Y que en el futuro No se suelten Continuaré Enrollando Hasta haber Alcanzado Un largo Deseado Vamos a empezar A armar Nuestra rosa Para ello Les voy a decir Que pueden hacerlo De dos formas De dos formas Miren que Esta es la parte Derecha De la última Vuelta Podemos empezar Por esta O Podemos girar Y empezar Por la parte De atrás Del tejido Esta flor Yo la voy a hacer Enrollando Colocando El palito En la parte Derecha Del tejido De la última Vuelta De esta forma Ok Y para la de color rojo La vamos a hacer De este lado De acá O sea Así Van a ver Que el resultado Es diferente Así que bueno Vamos a buscar Nuestra pistola De silicona Para empezar A crear Nuestra rosa Ok Ya por aquí Tengo mi silicona Caliente Tengo mi palito Y lo primero Que voy a hacer Es colocar silicona A partir De la vuelta Número 3 Pego Mi palito Y espero Un rato A que seque Para empezar A enrollar Nuestro palito Ya por aquí Se secó Un poco Así que Voy a empezar A enrollar Y aquí Hay un punto Clave Y es que A medida Que van Enrollando Esta parte Debe ir Sobre La capa Anterior O sea Esta de aquí Tiene que ir Sobre ella No por arriba Ni no por abajo Tiene que ir Sobre la anterior Entonces Enrollan Un poco Colocan Más silicona Caliente Y siguen Envolviendo Y ya está Lista Lista La flor Ahora vamos A colocar La parte De abajo Que ya Por aquí La tengo Lista Y como Pueden ver El anillo Central Lo he dejado Un poquito Abierto Para introducir El palito El palito De brocheta Antes De llegar Al final Vamos a Colocar Un poco De silicona Caliente En la parte De abajo De la flor Ahora si Llevamos Esta parte Hacia allá Y también Vamos a Pegar Las puntitas Colocando Un poco De silicona Por aquí Esto Lo vamos A repetir En todas Las puntitas El siguiente Paso Será Cubrir El palito De brocheta Para ello Vamos a Colocar Un poquito De silicona Caliente Por aquí Y vamos A colocar Luego El hilo En este Caso Recuerden Que yo Estoy Haciéndolo En tres Hebras Pero si Ustedes Consiguen Un hilo Más grueso No tienen Que hacerlo En tres Hebras Este paso Es sumamente Fácil Solamente Van a ir Enrollando De esta Manera Cubriendo El palito Sin que Se vea Esto lo Pueden Hacer Hasta Donde Ustedes Quieran Yo Lo voy A hacer Por aquí Más o Menos A una Distancia De 7 Centímetros A partir De la Flor Para Entonces Colocar Las hojas Cabe Destacar Que Y bueno Yo voy A colocarle Tres Hojas Pero También Como les Digo Pueden Colocar Solamente Dos O Una Yo no Había Hecho El nudito Así que Voy a Hacerlo Y voy A cortar El hilo Para Entonces Unirlo A la Flor Vamos A colocar Nuestras Hojas Por aquí Justo Al lado De donde Dejamos De enrollar O cubrir El palito De brocheta Y vamos A hacer Unas Vueltas Muy Muy Apretadas Para que En el futuro Las hojas No se Salgan Antes De continuar Enrollando Hacia abajo Voy a Pasar El hilo Por aquí Para sujetar Muy Muy Bien Las hojas Al tallo Que en este Caso Es el palito De brocheta Y voy A continuar Enrollando Hasta llegar A la parte De abajo Y ya Por aquí He llegado A la parte De abajo He colocado Un poco De silicona Y voy A continuar Enrollando Tratando De que El hilo Se pegue Al palito De brocheta Muy Bien Cortamos El hilo Si el hilo Queda Así Lo que Podemos Hacer Es como Que Peinar Con La silicona Y luego Cortamos Esta puntita Ya sea Con una Pinza O con El mismo Corta Uña Con el Que Cortamos El Alambre Aplatamos Con nuestros Dedos Y nuestra Rosa Está Lista Ya Solo Quedan Detallitos Como Por ejemplo Esconder Hebras Cortar Algún Hilo Que Está Además Etcétera Y por Aquí Tengo Los Dos Diseños Miren Que A la Roja Solamente Le puse Una Hoja Y Se Ve Muy Bonita Y Utilicé La Técnica Que Les Dije Anteriormente Espero Que Este Tutorial Les Haya Gustado Y De Ser Así No Se Olviden De Dejar Un Like Comentar Y Compartir Para Que Este Tipo De Contenido Les Llegué A Muchas Más Personas Gracias Por Estar Aquí Gracias Por Tu Visita Y Nos Vemos En Un Próximo Tutorial Chau 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 Chau